¿Qué pasa? Acabas de llorar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medioambiente. Soy Enor Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre... ¿otra vez la energía nuclear? Pero antes, este podcast pertenece a Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en hmm.es. Ha sido de forma totalmente inconsciente, lo prometo, pero una semana después vuelvo a opinar sobre la energía nuclear, y es que llevamos un mes en el que la nuclear no está al 100%, y lo peor es que las nucleares españolas están construidas para estar al 100% todo el tiempo. Ya he hablado en otros charcos sobre nucleares, y yo no tengo problemas con la energía nuclear, excepto que es cara, muy cara, y una vez que la tienes funcionando, pues ya no. A ella es barata, y te interesa producir lo más posible, pero no podemos obviar los costes de construir una central nuclear. Y claro, cuando no tienes otras alternativas, pues vale, pero cuando tenemos las renovables actuales, con los costes y tiempos de implantación, y los costes de producción, todos tan bajos, pues es complicado competir con esas condiciones. Y eso, lo que estaba diciendo es que llevamos un mes en el que la nuclear no está funcionando al 100%. ¿Y por qué? Pues puede ser por varias causas. Una de ellas, la mayor producción de energías renovables, tanto solar, como eólica, como hidráulica, ¿vale? Porque que haya sequía en Barcelona no quiere decir que el resto de cuencas hidrográficas de la península estén igual. Hay algunas que se está produciendo mucha hidroeléctrica. Y déjame recordarte que esto cada día va a ir a más. Porque sí, porque cada día, casi cada día, se conectan nuevas plantas renovables. Así que, para el futuro, esto va a pasar. Otra posible causa podría ser más estratégica, relacionado con la tasa enresa, que hablaba justo en el charco de hace una semana. Pero tampoco le veo mucha lógica, porque ya han ganado esta batalla de la negociación, como contaba, aunque entiendo que no la guerra, ¿vale? Y otro tema es los precios de la energía, obviamente. Al haber tanta renovable, está viendo muchas horas a precios cero o casi cero. Y aunque las nucleares suelen tener acuerdos cerrados consigo mismas, con sus propias comercializadoras, pues cuando el precio es cero les interesa romper estos acuerdos. Y, contrariamente a lo que venían haciendo hasta ahora, parece que han elegido bajar de potencia. Recordemos que bajar de potencia a una central nuclear no es solo como si levantas el pie del acelerador. No es tan sencillo, ¿vale? Es una tecnología que requiere su tiempo y su complejidad. Aunque, por supuesto, es posible, ¿vale? Y no todas las centrales nucleares del mundo funcionan igual para esto, pero hablando de las españolas. Pero bueno, tampoco quiero meterme en tema de mercado eléctrico porque es algo muy complejo, con muchas variables, y para eso ya está el podcast de Energía Grande. Y en esta situación del último mes, nos encontramos que 2024 es un año interesante para los nucleares en España. Se tiene que decidir la renovación de la licencia de operación de trillo por otros 10 años, la decisión final de apagar al mar Azuno, la nueva tasanresa, como decía, y, por supuesto, el eterno debate que una y otra vez se intenta resucitar del acuerdo de cierre nuclear. Que ya digo que es un debate muerto, muertísimo. Ya está firmado con sus fechas de cierre, con su plan nacional integrado de energía y clima que lo contempla y que contempla la sustitución y cómo se va a hacer. Y que justamente, hoy que estoy grabando, Galán, presidente de Iberdrola, ha puesto otro clavo más en el ataúd de las nucleares españolas, diciendo que da por zanjado el debate sobre las nucleares y afirmando que Iberdrola respetará el acuerdo firmado, se refiere al acuerdo de cierre. ¿Y tiene mucha influencia Galán o Iberdrola en las nucleares? Pues veamos quiénes son los operadores de las centrales españolas. Tenemos Almaraz, que tiene dos reactores, que los llevan Naturgi, Endesa e Iberdrola. Asco, que también tiene dos reactores, uno de ellos es de Endesa y el otro es Endesa e Iberdrola. Luego tenemos Cofrentes, que es totalmente Iberdrola. Luego tenemos Bandillos, Endesa e Iberdrola. Y luego Trillo, que es Naturgi, Iberenergia, Endesa e Iberdrola. Esto es que, excepto uno de los reactores de los siete, no lo opera en algún porcentaje Iberdrola. Así que está claro cristalino, por si a alguien aún le queda alguna duda, que entre 2027 y 2035, que en principio será acuerdo firmado, se dará el cierre de las centrales españolas. Y no porque sea una energía mala o insegura, como decía, sino porque es cara y lenta a poner en marcha. Y este ha sido el chat todo este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8mm. ¡Nos escuchamos! Ah, quiero recordar que el principal divulgador sobre energía nuclear en España no ha dicho ni mu de todo esto que yo he comentado. Ni siquiera de esto de los precios, de por qué han bajado potencia, nada. Sigue con su matraca de no cerrar las centrales, pero sin comentar la realidad del sector, para fiarse.